El viernes alcanzamos a informar que un comando irrumpió en los separos de la Policía Municipal de Valle de Santiago, en Guanajuato. Los hombres armados dijeron que, dijeron a los policías del lugar que tenían, estaban un minuto para correr. Los policías huyeron, los hombres entraron y mataron a cinco personas que estaban detenidas. Se dijo que el comando se había llevado a uno de los detenidos, un hombre identificado como Alfredo Reyes, a quien le dicen el Manomocha. Al día siguiente, el sábado, la Fiscalía de Guanajuato aclaró que el comando no se había llevado a Alfredo Reyes. Precisó que este hombre también fue asesinado junto con otros cuatro detenidos, quienes estaban ahí por faltas administrativas. Otra persona que estaba en los separos aprovechó la distracción que se generó cuando entró el comando y escapó, brincando una barda de la policía municipal. Después del ataque, de este ataque, el cártel Jalisco Nueva Generación publicó este video en redes sociales. Culpan de la agresión a José Antonio Yepes, conocido como el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Somos el grupo élite de las cuatro letras. Ya estamos aquí en Valle de Santiago. Venimos a limpiar todo el municipio de estas lacras, extorsionadores, secuestradores y mata inocentes. Un ejemplo claro, aquí tenemos al Michoacano, quien era jefe de plaza en Valle de Santiago, el cual hacía sus pechorías con pura gente inocente. Vamos por ti, Marro Mugroso, y toda tu mugrosa gente. Esos que ingresaron a las instalaciones de la Policía Municipal de Valle de Santiago y mataron a gente inocente. Ahí siguen esas imágenes terribles. El hombre que aparece sometido en el video fue identificado como Adolfo Valencia. Adolfo Valencia, le dicen el Michoacano. Y bueno, después de difundirse ese video, su cuerpo apareció colgado de un puente peatonal en Salamanca. En el video, además, el cártel Jalisco Nueva Generación amenaza también a tres funcionarios y a una ex policía ministerial. El primero es Ramón Valdés Zúñiga, director de Seguridad Pública de Valle de Santiago. También a Julio César Santiago Silva, juez calificado de barandilla, donde el viernes ocurrió el ataque en los separos de la Policía Municipal. En el video, el cártel de Jalisco los acusa de que uno de sus integrantes había sido detenido, pero ellos se lo entregaron ya detenido a la gente del Marro. También amenazan a una ex policía ministerial y al director de la Policía Municipal de León. Esto, según ellos, por apoyar al Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Todo esto en uno de los lugares más vigilados del país, ya que este era un lugar con una gran actividad de robo de combustible. Hace unos momentos, la Fiscalía de Guanajuato informó que el juez calificador Julio César Santiago, el mismo que fue señalado por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por el delito de uso indebido de información. Es decir, el juez, al parecer, fungía como halcón para el grupo delictivo. Este hombre permanecerá recluido en un penal local, híjole, pues suerte, mientras se le enjuicia por el ataque en los separos del viernes en Valle de Santiago. Terrible situación. Hoy la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad de Guanajuato, Sofía Huet, dijo que la difusión de este tipo de videos, el que acabamos de ver, son actos de propaganda y que el gobierno de Guanajuato no permitirá, ni se va a inhibir ni va a permitir la disputa de ningún grupo delictivo por el territorio. Gracias. 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 Gracias.